Y una noticia que por supuesto los muchachos de aquí no podían escapar de ella es sobre el calendario nuevo, el segundo calendario de Yubelkis Peralta con 12 fotografías muy impactantes y bien sensuales. La idea de hacer calendarios es hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, el de este año es dedicado a las provincias de nuestro país. Cada foto representa la belleza de esa provincia que fueron escogidas por los tuiteros en unas votaciones ahí súper, mucha competencia hubo. Pero cada mes, aparte de la fotografía, que fue directamente de la provincia, también tiene una reseña cultural, parte de su historia, los lugares para visitarlos. O sea que va a ser también una guía turística de la República Dominicana. Por eso el título Yo amo República Dominicana. En mi vida personal, súper tímida. Pero ya cuando estoy delante de la cámara, ya toda una explosión. Por ejemplo, esa que vemos ahí, mira qué chulería. De esas fresas bien posicionadas que representa la belleza de Constanza. También vemos por ahí la de San Pedro de Macorís, que es totalmente bañada en melaza. Esto representa la clavitud que tenían en aquel entonces con los esclavos, de los ingenios azucareros. Fue hecho un ingenio. Esa foto fue una locura, pero salió espectacular. Por solo 300 pesos. Y además que con la colaboración del calendario, van a aportar para que niños puedan ir a la escuela en el próximo año 2014. Como le hicimos también con el otro año, que aportamos para que fueran en la cañada de Guajimía. Se aportó un gran porciento de las ganancias de este calendario. Este año vamos a multiplicarlo si Dios nos lo permite. Y además que estoy celebrando mi cumpleaños hoy. Sí, gracias. Tengo un proyecto de televisión de temporada que, gracias a Dios, ya está encaminado para que pronto esté en el aire. Y radio, que estoy loca por hacer radio. Y yo sé que ya eso está guajándose ahí para que se ve.